El año pasado, en mayo del 2022, ya denunciábamos aquí, en este mismo ambulatorio, que se estaban dando unos retrasos importantísimos de un año en lo que respecta a las mamografías dentro del detección precoz del cáncer de mama. Ha pasado casi un año y la situación es la misma. Siempre encuentran excusas y argumentos y, al final, el problema sigue siendo el mismo, que hay retrasos, que hay recortes y que las mujeres en Baracaldo sufren una desatención importante en cuanto a los servicios que son obligatorios. Entonces, denunciar esta situación, decir que esto es intolerable y que la sanidad pública tiene que ser accesible para todas y para todos, que tiene que dar estos servicios de manera integral, con calidad y, desde luego, no permitir este tipo de retrasos que ponen en riesgo la vida de todas las mujeres. Y aquí, en Baracaldo, estamos viendo que la situación de los ambulatorios de la atención primaria está, desde luego, teniendo unas consecuencias muy graves en la vida de todas y de todas las vecinas de Baracaldo y por eso estamos aquí también hoy, para denunciar esta situación que ya veníamos denunciando hace un año y que, desde luego, no ha habido ninguna mejora, a pesar de que hace un año ya nos decían que era una cuestión puntual y vemos que pasa el tiempo y que las cosas siguen igual. Por lo tanto, es un problema estructural, una falta de voluntad y que viene dada por esos recortes, por esa privatización de la sanidad y en detenimiento de la salud de todas y de todos los baracaldeses. No sé si entonces lo que argumentaban era como que iban a cambiar los aparatos o algo así, pero al final lo que se ve es que falta persona. El año pasado la excusa era la pandemia y el COVID, este año los cambios de maquinaria, bueno, que hubieran hecho una buena gestión sobre la transición del cambio de maquinaria o que lo hubieran previsto de otra manera, pero al final las últimas afectadas somos las mujeres de Baracaldo y con esa pérdida de detección de esos cánceres que, si no se detectan en la fase inicial, puede derivar en la pérdida de la vida. Esto es muy grave y todo está unido, todo está entrelazado con esos mismos recortes, con esa falta de personal y por lo tanto una defensa, como hemos hecho siempre, de una sanidad pública accesible para todas y para todos porque al final esto es lo que acaba afectando a nuestras vidas y a nuestras vecinas, a nuestros vecinos y desde luego la situación lejos de mejorar lo que hace es ir empeorando.